Controla la pelota, contra los nervios del reloj ¿Qué? ¿Qué ha cobrado? Ahí nomás le cubrió falta Vamos, vamos Como toda la noche Mi ilusión quiero verte campeón ¡Sinclón! ¡Vamos a Lloré! ¡Queremos la Copa! ¡Quiero verte campeón! Ya estamos, ya estamos ¿Dermino? Ya estamos Vamos a la plaza Vamos Vamos a la plaza Vamos a la plaza ¡Terminé esta merga! ¡Qué isco de puta! ¡Qué isco de puta! ¡Qué isco de puta! ¡Seseta, se puta! ¡Ya has pinto ya! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a la tribuna! Gracias, tío Gracias, tío Gracias, tío ¡Gracias, tío ¡Qué es lo que has visto! ¡Aquí está! ¡Qué es lo que ha visto! ¡Qué es lo que ha visto! ¡¿Qué es lo que ha visto! ¡¿Qué es lo que ha visto? ¡¿No te doy a después? ¡¿Cómo estás?! ¡Vamos a Loreto!